Si me separan para ir a cualquier otro Estaba a romper también Fácilmente saque el disco del 4 de julio Que no tengo tickets y no saben nada Y con peli falsa la monta Ellos dicen que tienen y no tienen nada No tienen nada, no tienen nada Ellos no tienen de nada, no Ellos no tienen de nada Siempre me llamas pa' que hay yo Yo siempre y no lo llamaba y la bebida Siempre hay mucho de plaza Gracias a Dios la vuelta está cuadrada Tenemos todos, no falta de nada Siempre ando fino, siempre ando chula Sin desesperarme leí tiempo al tiempo Hoy ando en el ojo y todos me están viendo Antes tenía hambre y todos están comiendo Ahora llamando, riendo De lo que andaba sufriendo Que me lo vio, que estaré bendecido Fama, dinero, todo lo que has pedido Ticket, le doy, clase Y tú, level, pase Para el baby yo tengo el pasaje Para el amor ni de eso ni me hables Acá quiero roncarse que menos saben ¿Qué? Ahora ya sabes que tengo la clave Dicen Ellos no tienen de nada, no Ellos no tienen de nada Siempre me llaman pa' acá Y yo, siempre digo lo llamado La baby me hace mucho de plaza Gracias a Dios la vuelta está cuadrada Tenemos todos, no falta de nada Siempre ando fino, siempre ando chula Oh, que hablo por hablar, sí Y el que me menciona tiene que mamármelo así la fácil Yo, ahora es que no quiere hablar soy yo ¿De dónde saliste tú? Yo sé que tú eres un caro Pero el hipólogo envidiste tú con la luz Tú eres un infeliz Yo sé lo que pasa el trabajo, yo vengo de abajo Pero tú No, yo No te perdiendo en la queda, si fue que empezamos No nos doblamos Somos derechos, aquí no jugamos Que no tengo tickets y no saben nada Esa va a romperlo Y con peli falsa la monta Esa va a romperlo